Estoy pasando este juego sin mirar el mapa, vale? Que quede en acta Puto móvil de mierda, que me estás dando un modo de mierda Joder Dejadme tranquila Mundo Por aquí Yo me quedo por dentro de un vagón, vale? Venga bájame, yo subo bajo ¡ELEJOY! No, ¿estás subo bajo? No sé, yo subo bajo Bueno, me he metido dentro de unos cuantos vagón de la gente Ya subo bajo ¡Vamos al �anario! ¡Vamos al crueldador! Tengo que bajar el culo, eres un plan último Y estoy con una a番arte a jugar ¡Vamos al crueldador! ¡Vamos al crueldador! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! No, esta pira... ¡Uy, hija de puta! ¡Me salen! ¡Ah! Vale, pero la tiene carne. ¡Dios! ¡Aquí es apagón! He visto toda la juguilla. Sí. Y la sigo llevando. Degraciadamente. En plan que no paro la fiesta. Corre, corre. Viene. Y hace un momento estaban así a rodaje. ¡Ojo! Estoy en el recibe de mí. Estoy en el jodido de mí. Estoy en el jodido de mí. Está todo desrebroso. ¡No! 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 Ya empezamos, es que ahí siempre tiene que haber un momento en el mundo Ah, no, vayamos con la cancilla ¡Papi! ¡Nooo! ¡Hombre! ¿Qué me pensabas? ¿Que te iba a hacer cancilla? ¡Hombre! Dejadme respirar, porque me estáis tomando las raíces de una manera que todo se va a hacer ¡Hombre! ¿Por qué no puedo respirar? Porque prefiero subir esta delante ¡Hombre! ¡Hombre! Para todo el mundo he seguido para la pasada mujer, ¿verdad? ¿Qué te pasaba a la otra noche? Tengo un dolor de cabeza de rinondidad. Recifaste. ¿Qué es eso? ¡Exupismo! ¡Azuma! 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 ¡No puedo encontrarlo! ¡Azuma! ¡Azuma! ¡Ay, perdón! ¡Siempre salía la locura! ¡Sie salía la locura! ¡Sie salía la locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo era? ¿Y qué número es la canción? Cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Claro, es blanco Acuera Es como... Sí, pero es más como tela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Hari Houdini! Como el mago ¿O la otra que te voy a acompañar? ¿En serio? ¡Más lenta! ¡Mira la que la levanta! ¡No te las giras para hablar! ¡Eres un mago... ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? ¿No? ¿No? ¿Qué era esto para hacer? ¿No había habido 연et para el mundo? ¿no? ¿Qué es lo que se creó? ¿Dónde está el doctor? Ya, ya se han dado a cabo Eh no, en serio, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque de momento no me he encontrado con ningún tío, menos el psicólogo Uy, qué susto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué buena gente, todo el mundo me invita Ni que fuese un perro Sí, sí ¿Qué pasa? Vale Vale, mando Me mando Donde, ya te ha dado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Oye, pero ¿qué pasa? Todo el mundo me dice que le haga cosas ¿Qué pasa? ¿Y él no se quería quedar? Sí, lo que tengo que hacer es irme a buscar a mi hijo ¿Esta al baño? ¿Esta al baño? ¿Esta al baño? Un poco oscuras Pero bueno, se ha pasado Uh, pastillas Ya se, ya ha llegado Odio este juego No pienso jugar un juego más de... Con un mando de la Wii mi vida Para el canal, lo siento mucho Por una ya vale ¿no? ¡POR UNA YA VALE! Ojalá Putas pastillas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, joder Baila Oh! Madre mía Esto es de Dalia, seguro Buen llamández ¿Cómo fue infinita? ¡Vámona! Y me lo llevo, le robo a la tía Ella tiene que estar viva, ¿eh? Por eso, que me lo estoy robando No, no Gracias ¿Cuál? ¿Una? No No, fine A ver si me queda toda la pastilla Otra vez The one true perk of the healthcare profession Una borrada No, no 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 vamos a ir 24-7 ok, voy a dormir ahora dejarte de salir en serio he pesado yo no me vestía con pieles vamos a comer en la noche ahora tenemos supermercados, botellas de agua y seguridad de casa de 38 entonces, ¿qué nos mantiene awake en la noche? más tarde que no se puede saber cuántos años tienen no sé, pero antes ha dicho si no tengas miedo y que no tenía agua ni supermercados y se vestían con pieles no tú eres el culpable gilipollas esta es la culpa de Sandra todo no 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 ni s